Amén. De errores doctrinales, de confusión, donde hoy más que nunca necesitamos estudiar la Biblia a profundidad. Ya es hora que dejemos de ser lectores superficiales. Es importante, hermanos, que estudiemos la santa palabra de Dios a profundidad para no ser engañados. Así que esta clase servirá para que usted y yo podamos crecer en conocimiento, podamos ser edificados con la palabra de Dios para que después podamos compartir este mensaje con aquellas personas que desconocen esta clase de temas. Así que, hermanos, vamos a venir de rodillas para invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, alabado y bendecido sea su nombre. Gracias, Padre Eterno, por lo que nos permite poder presentar su palabra. Ahora, gracias por que tus hijos van a escuchar este mensaje. Bendícelos, Señor, que ellos sean edificados y puedan crecer tanto intelectual como espiritualmente. Que este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que dé frutos para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por que permites que tu siervo predique tu palabra y pueda usar este medio para llegar a muchos corazones que están sedientos de tu palabra. Gracias, Señor, por que nos permites, invocamos tu presencia, que tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me lo bendiga. Quiero que tomen su Biblia porque vamos a profundizar en ella. Es importante, hermanos, que nosotros podamos conocer por nosotros mismos lo que dice el texto bíblico. Ya no podemos confiar en nadie. El único en que debemos de confiar es en Cristo y su palabra. Es importante, hermanos, que usted y yo tengamos nuestro propio criterio, pero basado en la santa palabra de nuestro Dios. Hermanos, es terrible ver cómo se está levantando confusión, error, apostasía, falsas doctrinas, falsos maestros, confundiendo a muchos hermanos que no estudian la santa palabra de nuestro Dios. Ténganlo por seguro. Un miembro de iglesia que sea un lector superficial o que no estudie la palabra de Dios a profundidad, estos hermanos son los que son fácilmente engañados. Así que el objetivo de este canal es para hacerles conciencia de que es importante, hermanos, estudiar por nosotros mismos lo que dice la palabra de Dios. De un estudio profundo, personal de la Escritura. El libro Testimonio, Pablo Ministro, en la página 112, dice que cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas doctrinas, estos lectoros superficiales son como la arena movediza, se deslizan para cualquier lado. Es terrible, hermanos, es terrible. Estamos entrando en una gran ola de apostasía. Y es importante, hermanos, que podamos sostener nuestras creencias y doctrinas con la sola Escritura. Es terrible, hermanos. En este estudio vamos a hacer un análisis profundo y exegético sobre quiénes son los que van a ser sellados con el sello del Dios vivo. Es importante, hermanos, que entendamos esto porque en el tiempo del fin, en el fin de esta historia, antes de que Jesús venga por segunda vez y cuando Jesús venga por segunda vez van a haber solamente dos grupos, no tres ni cuatro, solamente dos grupos. En Apocalipsis 13 habla de los que tienen la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. En Apocalipsis 14 se habla del remanente que tienen el sello de Dios en sus frentes. O sea, solamente van a haber dos grupos. Entonces, si no estamos en un grupo, automáticamente estamos en el otro. Si no estamos sellados con el sello de Dios, vamos a estar marcados con la marca de la bestia. En el conflicto final no hay términos medios, no hay términos neutrales. ¿Somos de Cristo o somos de Satanás? ¿Tenemos el sello de Dios vivo o tenemos la marca de la bestia? El evangelio no es neutral. ¿Somos de un bando o somos de otro? Ese es el evangelio bíblico. Dos grupos en conflicto que existirán hasta el final de la historia. Ahora bien, hermanos, cuando analizamos la Biblia a profundidad vamos a ver de que todos los salvos han sido sellados con el sello del Dios vivo porque ser sellado es sinónimo de ser salvo. Los que son sellados con el instrumento que es el Espíritu Santo son los salvos de todas las edades o sea que desde Abel hasta el último justo todos han sido sellados porque ser sellado significa ser salvo, ser redimido por la sangre de Cristo. Es bien importante que tengamos eso. Pero vamos a ver en esta clase que en el libro de Apocalipsis se habla de un sello o de un remanente sellado bajo una circunstancia que ningún hijo de Dios la hubo tenido durante toda la historia o que la haya tenido durante toda la historia. Aunque todos los hijos de Dios salvos han sido sellados hay un remanente en Apocalipsis que va a ser sellado bajo una persecución bajo una tribulación que Daniel 12 versículo 1 le llama el tiempo de angustia de Jacob. Quiero aclarar este punto porque hay un sello un sello podemos decir así un sello de Dios que es común para todos los creyentes pero hay un sello escatológico que lo tendrá un remanente y que va a ser sellado bajo un tiempo de persecución por ejemplo noten lo que dice Pablo hablando que todos los creyentes han sido sellados segundo Timoteo 2.19 noten como dice Pablo pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos noten todos los hijos de Dios de generación en generación han tenido el sello de Dios y Dios conoce a los que son suyos y noten Pablo con que relaciona el sello la segunda parte del texto dice apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo investigué en el diccionario Strong que significa esta palabra iniquidad el diccionario Strong dice que es una palabra griega adikia se asocia o es sinónimo de anomía y armatía es la misma palabra que se encuentra en 1 Juan 3 4 cuando se habla que el pecado es infracción de la ley el pecado es armatía errar blanco y es anomía significa sin ley o obrero sin ley porque eso significa en la gramática tragresión de la ley o pecado errar blanco armatía y anomía adikia que Pablo está usando acá es sinónimo de infracción de la ley porque noten como dice Pablo apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo o sea los que tienen el sello de Dios se apartan de iniquidad o sea se apartan del pecado que se apartan de la maldad porque eso significa estar sellado por lo tanto este se le puede llamar un sello común para todos los creyentes desde Caín hasta el último salvo han sido sellados y se han apartado de iniquidad porque han sido obedientes a la ley divina noten lo que dice el salmo 119 versículo 1 es interesante lo que dice el salmista el salmista asocia el caminar con Dios pero noten con que lo relaciona salmo salmo 119 versículo 1 dice bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová noten los que andan en la ley de Jehová es lo mismo que dice Pablo pero en diferentes palabras porque los que tienen el sello de Dios se apartan de iniquidad y David acá dice los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan porque ser sellados con el Espíritu Santo significa andar en obediencia a los mandamientos de Dios porque los que tienen el sello de Dios se apartan de iniquidad noten el profeta Isaías con que asocia el sello de Dios Isaías 8 16 Isaías 8 16 dice ata el testimonio sella la ley entre mis discípulos o sea que el sello de Dios está asociado con la ley de Dios los sellados andan en la ley de Dios los sellados viven en santidad porque caminan con Dios y caminar con Dios significa andar en obediencia a los mandamientos de Dios ¿por qué creen ustedes que Dios se llevó a Enoch Génesis 5 22 al 23 dice que Enoch caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios ¿qué significa esa expresión caminar con Dios? si usamos la gramática hebrea y griega caminar con Dios es sinónimo de andar en obediencia a los estatutos de Dios y los que andan en obediencia a los estatutos de Dios son sellados con el Espíritu Santo y esto se le puede llamar un sello común de todos los creyentes porque todos los creyentes fueron sellados y ser sellado significa ser redimido ser salvo ok pero ahora vamos a ver que Apocalipsis habla de un sello escatolóico donde un remanente un grupo selecto de justos van a ser sellados bajo una circunstancia que ningún hijo de Dios en la historia pasada ha sufrido pero que va a haber un remanente en los últimos días que Apocalipsis le llama los 144.000 que van a ser sellados bajo un tiempo de angustia bajo una persecución cual nunca ha habido dice Daniel 12 versículo 1 por lo tanto en este estudio y en esta clase vamos a hacer un análisis profundo sobre este sello escatológico que tendrán los 144.000 significa hermanos que si usted y yo somos fieles hasta la venida de Cristo y no pasamos por la experiencia de la muerte y estamos vivos hasta que Jesús venga vamos a formar parte de los 144.000 y vamos a ser sellados bajo esta circunstancia de una persecución de una gran tribulación como dice Apocalipsis ¿dónde la Biblia habla de este sello escatológico? Apocalipsis 7 versículo 1 al 3 quiero que se concentren hermanos porque estos temas son muy delicados me gusta ser detallista ya que es una clase aquí no hacemos sermones ni reflexiones ustedes ven que una reflexión se puede tardar 15 minutos 10 minutos pero aquí no hacemos reflexiones ni motivaciones aquí hacemos estudios sólidos y profundos de profecía apocalíptica algunas veces de doctrina algunas veces de apología y algunas veces usamos este canal para alertar de alguna falsa enseñanza o de algún falso profeta que está confundiendo a los hermanos pero en la mayoría de casos hacemos clases profundas de la Biblia en este caso estamos analizando el sello escatológico de los 144.000 Apocalipsis 7 versículo 1 al 3 dice así noten quiero que leamos con cuidado estos textos bíblicos que tienen que ver con el sello del Dios vivo con el sello escatológico después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra este es un símbolo de guerras tempestades desastres la obra del Espíritu Santo está reteniendo los juicios de Dios para que no caigan sobre la tierra aunque estamos viendo gotas del aire de Dios pero aún los juicios de Dios no se desatan como deben de desatarse porque la obra del Espíritu Santo está reteniendo para que no venga destrucción sobre esta tierra y aquí se usa el símbolo que detenían los cuatro vientos de la tierra la obra del Espíritu Santo para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo noten no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles en otras palabras están reteniendo los vientos las guerras las tempestades y las plagas pero antes de que vengan esos juicios de Dios va a haber un sellamiento noten como dice no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios interesante hermanos o sea que antes de que venga destrucción sobre este planeta antes de que caigan las plagas sobre este planeta antes de que vengan terremotos desastres naturales tsunamis e incendios por doquier Dios va a completar un sellamiento de un remanente y este sellamiento se va a efectuar o se va a poner en la frente de los siervos de nuestro Dios interesante hermanos muy interesante hermanos este es un sello escatológico porque tiene que ver con el fin antes de que vengan los desastres y las desgracias sobre este planeta Dios tiene que completar un sellamiento de los siervos de nuestro Dios interesante según la profecía apocalíptica este sellamiento se lleva a cabo antes de que se cierra la puerta de la gracia y caigan las plagas noten que interesante porque si los ángeles están reteniendo los vientos la obra del Espíritu Santo simbolizada por ángeles significa que aún hay tiempo de misericordia para este planeta tierra viniendo las plagas y los desastres naturales significa que se habrá cerrado la puerta a la gracia y el sellamiento se habrá completado significa que este sellamiento escatológico que encontramos en Apocalipsis 7 este sellamiento escatológico se lleva a cabo antes del cierre de la puerta de la gracia y antes que caigan las plagas porque aún los ángeles están reteniendo los vientos es bien importante ese punto el Espíritu de profecía explica más a profundidad lo que dice Apocalipsis 7 1 al 3 en el libro primero se ha escrito página 279 párrafo 2 y la página 280 párrafo 1 noten como la sierva del Señor comenta y amplía Apocalipsis 7 y dice así repito la cita primero se ha escrito página 279 a la 280 dice la cita vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo quedando sellados y numerados los santos quienes son esos 144 mil y ahora noten como sigue diciendo la cita vi entonces que Jesús quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos dejó caer el incensario esta es una referencia a Apocalipsis 8 1 al 3 cuando se deja caer el incensario significa que el tiempo de misericordia habrá cesado para este planeta tierra y para sus habitantes dice vi entonces que Jesús quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz consumado es y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración el que es injusto se injusto todavía el que es inmundo se inmundo todavía y el que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese todavía es una referencia a Apocalipsis 22 11 esto sucederá cuando se cierra la puerta de la gracia y empiecen a caer las plagas pero antes de eso se tiene que completar un sellamiento noten la siguiente cita que está en el libro primero escrito página 280 dice así todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte mientras Jesús oficiaba en el santuario había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el juicio de los justos vivos Cristo habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados había recibido su reino estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del cordero y el reino y el poderío fueron dados a Jesús y los herederos de la salvación y Jesús iba a reinar como rey de reyes y señor de señores interesante ahora qué elementos encontramos que se relacionan con este sello escatolóico hay un orden según lo que dice Apocalipsis 7 y lo que dice el espíritu de profecía el orden quedaría así se termina la proclamación del mensaje del tercer ángel cae la lluvia tardía y se predica el fuerte pregón se completa el sellamiento los 144.000 termina la boda del cordero es la última fase del juicio investigador la boda del cordero ya lo hemos explicado en otros temas que es un énfasis al cambio de ropa que el padre le quita a Jesús las vestiduras sacerdotales y se viste con las vestiduras reales ese cambio de ropa se le conoce como la boda del cordero noten se completa el sellamiento termina la boda del cordero significa que el juicio investigador terminó se cierra la puerta de la gracia se levanta Miguel caen las plagas viene el tiempo de angustia de Jacob sucede la liberación del pueblo de Dios en la séptima plaga y después Cristo viene interesante esto tiene contenido Apocalipsis 7 1 al 3 que tiene que ver con el sellamiento escatológico ok para entender un poco más a profundidad qué es el sello escatológico y de qué se trata el sello escatológico y quiénes son los que van a ser sellados en este sello escatológico es necesario conocer más a profundidad una profecía tipológica y de doble referencia que encontramos en Ezequiel es importante hermanos que nosotros podamos conocer este tema para ver si en verdad yo seré sellado hagámonos esa pregunta ¿seré sellado yo? en verdad seremos sellados por lo tanto hermanos es importante y de vital importancia conocer qué es el sello de Dios y quiénes son los que serán sellados con este sello escatológico claro si estamos vivos y si somos fieles pero si somos infieles vamos a ser marcados con la marca de la bestia no hay términos medios lo explicamos ahora bien cuando analizamos profecía apocalíptica y la estudiamos vamos a conocer de que el apóstol Juan quien escribe el libro de Apocalipsis su libro contiene más de mil referencias que vienen del antiguo testamento y esta esta visión y esta escena apocalíptica del sellamiento que encontramos en Apocalipsis 7 1 al 3 proviene de una visión que el profeta Ezequiel vio hace muchos siglos antes de que Juan recibiera esta visión apocalíptica o sea que si nosotros queremos conocer de que se trata este sello de Dios que menciona Juan en Apocalipsis 7 versículo 4 tenemos que analizar la referencia tipológica de donde Juan tomó prestada esta simbología hermanos es importante entender que en el libro de Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran o sea que si nosotros queremos conocer a profundidad esta clase de temas tenemos que conocer la tipología a donde encontramos ese evento literal para que podamos hacer la aplicación espiritual cuando hablamos de profecía apocalíptica es interesante que encontramos en el libro de Ezequiel una profecía clásica concerniente a la potasía de Israel cuando analizamos este libro de Ezequiel especialmente en los primeros capítulos de Ezequiel los primeros ocho capítulos de Ezequiel encontramos algo muy interesante encontramos que se está desarrollando una obra de juicio un día de la expiación es importante hermanos que para que entendamos la profecía apocalíptica tenemos que conocer perfectamente bien la profecía clásica el libro de Ezequiel los primeros ocho capítulos de Ezequiel encontramos una escena de juicio lo que en el pueblo de Israel en el santuario se le conocía como el Yom Kippur el gran día de la expiación en Ezequiel capítulo uno hasta el capítulo ocho encontramos una escena de juicio cuando leemos los primeros capítulos de Ezequiel encontramos que Dios baja del santuario celestial a la tierra para hacer una obra de juicio y dice que examina la apostasía de su pueblo que es Israel en ese momento y se presenta una gran lista de abominación o sea que el juicio que se está haciendo en Ezequiel es porque su pueblo profeso está practicando una gran apostasía y se había revelado en contra de la ley de Dios y Dios hace juicio y vamos a ver en este estudio que antes de que viniese la destrucción sobre Jerusalén y esto se cumplió en el año 586 antes de Cristo cuando los caldeos destruyeron a Babilonia porque Ezequiel capítulo uno hasta el capítulo nueve encontramos una profecía clásica pero que contiene doble referencia se cumplió cuando los babilonios destruyeron a Jerusalén en el año 586 porque Jerusalén el pueblo profeso de Dios estaba practicando abominaciones había caído en una terrible apostasía y es interesante que en el capítulo 8 de Ezequiel hay una gran lista de abominaciones y esta gran lista de abominaciones la estaba practicando Israel en Jerusalén el pueblo de Dios el pueblo que profesaba ser hijo de Dios en Ezequiel capítulo 8 encontramos una lista terrible de lo que estaba practicando Jerusalén en el templo el templo era para adorar a Dios mi casa será llamada casa de oración pero Israel en esta época había practicado apostasía falsa adoración idolatría al extremo y esta lista de Ezequiel capítulo 8 culmina que el pueblo israelí dice que estaba adorando a Tamuz y al Dios Sol leamos cómo termina esta lista Ezequiel capítulo 8 versículo 14 al 16 noten qué terrible la lista aquí termina y noten cómo se dice y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz Tamuz era el yo sol para los paganos pero aquí lo está endechando el pueblo israel mujeres de israel luego me dijo no ves hijo de hombre aquí está hablando el profeta no ves hijo de hombre vuélvete aún y verás abominaciones mayores que están y me llevó al atrio de adentro de adentro de la casa de Jehová o sea el santuario y aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada del altar como 25 varones sus espaldas vueltas al templo al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente adoraban al sol y postrándose hacia el oriente noten hermanos hasta que nivel de apostasía había llegado el pueblo profeso de Dios y Dios hace un juicio y vamos a ver de que antes de que venga la destrucción igual como en Apocalipsis 7 antes de que venga la destrucción de parte de los caldeos en el año 586 antes de Cristo la historia la corrobora antes de esto Dios iba a completar un sellamiento igual como lo encontramos en Apocalipsis 7 porque la profecía que encontramos en Apocalipsis 7 es una profecía que viene de Ezequiel capítulo 1 hasta el capítulo 9 de Ezequiel si usted quiere entender perfectamente Apocalipsis 7 1 al 4 tiene que conocer perfectamente lo que está pasando en los primeros 9 capítulos del libro de Ezequiel si no entiende eso va a andar dando patadas de ahogado en interpretar Apocalipsis 7 porque muchos protestantes tienen conceptos errados de interpretación profética porque el protestantismo interpreta mal las profecías apocalípticas porque desconocen la tipología o la profecía de doble referencia en este caso estamos analizando la profecía clásica y literal como se cumplió con Jerusalén cuando fue destruida por los caldeos en el año 586 antes de esta destrucción Dios iba también a completar un sellamiento donde dice eso Ezequiel capítulo 9 versículo 1 al 3 y vamos a ver de que lo mismo que encontramos en Apocalipsis 7 es lo mismo noten como inicia Ezequiel 9 versículo 1 al 3 clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir esta es una referencia a los caldeos Babilonia destruyó a Jerusalén en el año 586 y dice he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte si va a hacer un juicio sobre Jerusalén y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir noten hermanos hay una falsa doctrina que dicen de que Dios no destruye a nadie yo no sé que clase de Biblia tienen noten como dice aquí trae en su mano un instrumento para destruir aunque fueron los babilonios que destruyeron a Jerusalén Dios está usando a Babilonia Dios es soberano Dios está usando los caldeos para darle un castigo a su pueblo de Jerusalén trae en su mano un instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino noten hermanos esto es una referencia al gran día de la expiación porque donde los sacerdotes se vestían de lino era para el gran día de la expiación lean Levítico 16 por eso es que les digo que Ezequiel capítulo 1 hasta el capítulo 9 se está presentando un juicio un Yom Kippur un día de la expiación Dios hace juicio examina a los que están adorando en el templo hace un sellamiento y después cuando se completa el sellamiento viene la destrucción por parte de los caldeos trae en su mano un instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía en su cintura un tintero de escríbano y entrados se pararon junto al altar de bronce y la gloria de Israel se elevó encima del querubín esto se hacía en el lugar santísimo el Yom Kippur el día de la expiación o el día del juicio se hacía en el lugar santísimo y aquí se está haciendo una referencia al arca del pacto y noten como dice sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escríbano y ahora noten que es lo que dice el versículo 4 hay un grupo de sellado noten hermanos siempre Dios ha tenido un remanente Dios en toda la etapa de la historia desde Génesis hasta Apocalipsis Dios siempre ha tenido un remanente lo tuvo en los tiempos del diluvio lo tuvo en los días de José lo tuvo en los días de Elías un remanente lo tuvo en los días de Sodom y Gomorra Dios siempre ha tenido un remanente la palabra remanente en el griego es loipos el resto lo que queda el término remanente en la Biblia se usa en el contexto de aquel siervo fiel o de aquel grupo de fieles que se queda ileso después de un cataclismo o una apostasía en los tiempos del diluvio hubo un cataclismo el diluvio quien fue el remanente Noé y su familia en los tiempos de la destrucción de Sodom y Gomorra también hubo un cataclismo a base de fuego quien fue el remanente Loc y su familia Dios siempre ha tenido un remanente no se crea ese cuento que dice que no sabemos que apóstatas inventó esa frase que iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder esas son frases diabólicas y apóstatas que alguien se les inventó y dicen de que Elena de Aguay lo dijo ¿cómo se ponen a creer que iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder ese diabólico? Si Dios en cada iglesia tiene un remanente en cada iglesia hay trigo y cizaña y cuando estaba sucediendo esta apostasía en Jerusalén Dios tenía un remanente que iba a ser sellado igual como en Apocalipsis 7 ¿dónde dice eso? Ezequiel 9 versículo 4 Ezequiel 9 versículo 4 vemos al remanente noten que en esta apostasía en Jerusalén estaban adorando a Tamus y al Dios Sol y a muchos ídolos pero no todos lo estaban haciendo había un remanente y ese remanente gemía y clamaba clamaba no por fanatismo sino porque le dolía su corazón Jerusalén Ezequiel 9 4 dice y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad ¿cuál ciudad? Jerusalén por en medio de Jerusalén y ponles una señal esta palabra señal es del hebreo tau que se puede traducir señal o marca y quiero hacer un paréntesis hermano acá una vez hermanos estaba yo predicando y alguien me dijo hermano ahí se refiere al miércoles de ceniza porque la iglesia católica celebra el miércoles de ceniza donde inicia la cuaresma que termina con el domingo de resurrección 40 días cuaresma para los católicos esta señal ellos dicen de que es la cruz el miércoles de ceniza hermanos hay que tener cuidado el catolicismo romano es un sistema basado en falsa doctrina y lo que hacen ellos es buscar citas bíblicas para atreversarlas para defender su falsa doctrina el miércoles de ceniza y la cuaresma es una práctica pagana que viene de las religiones del misterio antiguo y que el catolicismo ha buscado textos bíblicos para poder acoplar el texto bíblico a esa falsa enseñanza eso se llama teriversar la biblia hermanos aquí no habla de ninguna cruz que se puso en la frente así que sea de ceniza tengamos cuidado hermanos es importante hermanos que nosotros conozcamos la verdadera doctrina para poder reputar la falsa doctrina si no conocemos a profundidad la biblia como vamos a poder explicarle a un hermano que está torciendo la biblia aquí dice el texto que Dios le dice y ponles una señal una tau en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella ah o sea que no todos estaban en apostasía aunque la mayoría estaban en apostasía pero Dios tenía un remanente noten hermanos aquí vemos un principio vital para poderlo aplicar hoy en día a la iglesia este remanente no se salió de Jerusalén a hacer otra iglesia este remanente no hizo disidencia este remanente no hizo otra sexta para desde allá atacar al remanente este remanente estaba adentro gimiendo y clamando busquen el texto bíblico donde diga que este remanente estaba gimiendo fuera dice que estaba gimiendo dentro de Jerusalén lean y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella o sea que este remanente estaba en medio de la ciudad no estaba afuera interesante saben hermanos que según Ezequiel capítulo 9 quienes habían llevado la apostasía a Israel porque esta fue una apostasía hermanos terrible de las más terribles que ha habido en la historia de Israel fue las abominaciones que Israel estaba practicando en Ezequiel capítulo 8 por estas abominaciones vino el cautiverio y la destrucción de Jerusalén en manos de las tropas caldean saben hermanos quienes habían llevado a esta apostasía a Jerusalén eran los líderes de la iglesia los líderes del pueblo sacerdotes y ancianos es terrible hermanos se dan cuenta hermanos porque al diablo le gusta irse a la cabeza del liderazgo porque se sabe que si tiene la cabeza va a tener la cola quienes habían llevado la apostasía a Jerusalén en este contexto habían sido los ancianos los líderes de Israel son los que habían permitido esta apostasía de adorar a Tamuz y al Dios sol que terrible hermanos donde dice eso ese que el capítulo 9 versículo 5 al 8 y a los otros dijo oyéndolo yo pasar por la ciudad en pos de él del que iba sellando y matar ahora viene el juicio los babilonios empiezan a hacer su obra de verdugo pero Dios lo había permitido claro que los babilonios eran los que estaban dando esta sentencia los babilonios estaban haciendo esta matazón en Jerusalén pero quien había dado la orden fue Dios lean en Ezequiel 9 hermanos la justicia de Dios estaba desatando porque la potasía había llegado al clima y Dios ejecuta sus juicios porque así como Dios es misericordioso también es justo y Dios tiene que ejecutar su justicia y noten que terrible lo que dice matada viejos jóvenes vírenes niños mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal nos acercaréis y comenzaréis por mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo noten la masacre por donde empezó y les dijo contaminad mi casa y llenad los atrios de muertos salir y salieron mataron en la ciudad aconteció que cuando ellos iban matando o sea los babilonios los caldeos quedé yo solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije ah señor Jehová destruirás a todo el remanente como remanente o sea que Dios tenía un remanente en medio de esta apostasilla que clamaba y gemía destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén es interesante que Dios tenía un remanente y este remanente fue protegido porque tenían el sello del Dios vivo en sus frentes terrible no era una cruz de ceniza que tenían era el sello del Dios vivo y vamos a ver qué es el sello del Dios vivo el espíritu profecía nos amplía de qué se trataba este sello que tenían hermanos una vez escuché a un pastor protestante diciendo que esto tenía que ver con tatuajes es terrible hasta dónde llega el nivel de ignorancia bíblica cómo se puede creer que vamos a interpretar estos pasajes como un tatuaje que el sello de Dios tiene que ver con un tatuaje esto es simbólico hermanos yo les hago una pregunta qué es lo que hay detrás de la frente dice que el sello se pone en la frente pero esto no se puede interpretar tatuaje porque Dios condena los tatuajes Dios dice que hay que cuidar nuestro cuerpo esto no es tatuaje lo que hay detrás de la frente es la mente el intelecto se lo voy a demostrar para que vean dónde es que Dios escribe su ley en Hebreos dice 15 al 16 Hebreos capítulo 10 15 al 16 dice que Dios escribe sus leyes en la mente y el corazón pero noten lo que dice Pablo en Romanos 7 25 el corazón es sinónimo de mente busque un diccionario strong corazón es sinónimo de intelecto de mente no voy a creer que cuando se habla de corazón se está hablando de acá nadie piensa con el corazón porque si pensáramos con el corazón pensara un perro un gato que también tiene corazón pero ellos no piensan con el corazón porque con el corazón no se piensa el corazón es sinónimo de mente y de intelecto Romanos 7 25 noten como dice el apóstol Pablo Romanos 7 25 dice lo tiene conmigo gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado o sea que frente es sinónimo de intelecto así que descarte esa herejía de decir de que el sello de Dios o la marca de la bestia tiene que ver con un tatuaje esto es simbólico tiene que ver con el intelecto es en el intelecto en nuestra mente que ejecutamos nuestras acciones decisiones e intenciones que significa ser sellados con el sello de Dios y porque este remanente fue protegido noten como dice esta poderosa cita de Elena de Juay que está en la carta 12 escrita en el año de 1886 traje esta cita del comentario bíblico adventista comentando sobre Ezequiel 9.4 dice así el ángel con el tintero de escríbano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores y el ángel exterminador sigue a este ángel o sea que ser sellado tiene que ver con apartarse del pecado yo les hago una pregunta hermanos ¿qué es pecado? 1 Juan 3.4 dice que el pecado es infracción de la ley o sea que está sobreentendido que este remanente que gemía y clamaba en medio de Jerusalén por las abominaciones que se hacían es porque este remanente eran fieles a Dios eran fieles a la ley de Dios y se apartaban del pecado noten como dice esta otra cita carta 126 escrita en el año de 1896 Helena de Guay comentando sobre Efesios 1.13 donde Pablo dice que fuimos sellados con el espíritu la gramática presenta un verbo conjugado fuimos sellados una acción de ser sellados en el griego debería decir que el espíritu santo es el instrumento para sellar porque es un verbo conjugado es fragiso está en activo por lo tanto es un error decir de que el espíritu es el sello el espíritu es el que sella si ustedes notan eso en una gramática por eso es bueno hermanos leer la Biblia en el idioma original en este caso griego Helena de Guay comentando sobre Efesios 1.13 dice lo siguiente en esta cita carta 126 escrita en el año de 1898 que también lo extraje del comentario bíblico adventista comentando sobre Ezequiel 9.4 dice ¿cuál es el sello del Dios viviente? que se coloque en la frente de su pueblo es una señal que pueden leer los ángeles pero no los ojos humanos pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención interesante noten que es una marca de redención porque los que han sido redimidos son nueva creación en Cristo dice Pablo noten que interesante que el sello del Dios vivo se asocia con fidelidad con obediencia con apartarse del pecado noten que interesante noten esta otra cita es más esclarecedora eventos de los últimos días página 186 párrafo 6 hablando sobre lo que es el sello y quienes son los que serán sellados tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente no se trata de un sello o marca que se puede ver sino un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente noten que tiene que ver con el intelecto de modo que los que son sellados son inconmovibles tan pronto como sean sellados y preparado para el sandeo este vendrá ciertamente ya ha comenzado ahora pero profundicemos un poco más este remanente que tenía el sello del Dios vivo y que fueron protegidos de la matanza de los caldeos en el año 586 este remanente estaba observando el sábado como vive el Señor saben hermanos que el sábado es un antídoto contra la idolatría porque la observancia del sábado como cuarto mandamiento nos señala que solamente Dios merece la adoración o sea que el sábado ese mandamiento su función es protegernos contra la idolatría el cuarto mandamiento que se refiere a los servancias del Shabbat es un antídoto contra la idolatría este remanente de Ezequiel 9.4 estaba guardando el sábado como lo sabemos Ezequiel 20.12 Ezequiel 20.12 noten como dice en el mismo libro de Ezequiel estamos analizando Ezequiel 20.12 dice algo muy interesante noten hermanos el versículo 12 y les di también mi día de reposo para que fuesen por señal la palabra señal es la misma que se usa en Ezequiel 9.4 para que fuesen por señal entre mi y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico o sea que este remanente estaba guardando todos los mandamientos de Dios incluyendo el sábado porque es una señal que nos indica de que Dios es nuestro creador Ezequiel 20 versículo 20 dice o nuevamente el versículo 20 noten como dice santificad mi día de reposo y sean por señal entre mi y vosotros para que sepáis que yo soy vuestro Dios o sea que este remanente que en mi clamaba por las abominaciones que se hacían en Jerusalén este remanente guardaba el chabá como también los otros mandamientos saben hermanos que el remanente que va a ser sellado en Apocalipsis también se le presenta como los que guardan los mandamientos Apocalipsis 14 12 noten como dice Apocalipsis 14 12 los que van a ser sellados en Apocalipsis 7 1 al 3 en Apocalipsis 14 12 se les identifica como los santos que guardan los mandamientos Apocalipsis 14 12 dice aquí está la paciencia de los santos el jupoponé los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús ahora como sabemos de que este remanente es el último remanente que va a estar fiel en un mundo de abominaciones y apostasía porque el diablo a este remanente lo va a perseguir Apocalipsis 12 17 se habla de un remanente también noten como dice Apocalipsis 12 17 entonces el dragón signó de ira contra la mujer aquí representa la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto esta palabra resto es lo hipose en griego remanente recuerden hermanos remanente el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo es lo mismo que encontramos en Ezequiel un remanente que gime y clama por las abominaciones y este remanente es sellado en su carácter en su mente en su intelecto y este remanente guarda los mandamientos incluyendo el sábado como un antídoto contra la idolatría en ese momento era la adoración a Tamuz y al Dios Sol este remanente al guardar el sábado se estaba protegiendo de esta falsa adoración y esta potasía que había sucedido en Jerusalén sabe hermanos que el remanente de los últimos días también va a guardar el sábado porque es un mandamiento noten como dice eventos de los últimos días página 187 párrafo 7 dice el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter interesante hermano o sea que si yo no tengo el carácter de Cristo no voy a ser sellado bueno bueno pero a mí me habían dicho de que por ser miembro de la iglesia ya estoy salvo nos han engañado es bueno pertenecer a la iglesia pero eso no me salva hermanos tengo que tener el carácter de Cristo usted y yo tenemos que tener el carácter de Cristo porque el sello de Dios se sella en el carácter esto es terrible hermanos alguien puede decir hermano entonces quien va a ser salvo quien puede tener el carácter de Cristo saben hermanos que los que van a ser sellados van a tener el carácter de Cristo porque eso solamente se produce a través de la santificación y la obediencia a la ley de Dios en Cristo hay poder para vencer para que seamos semejantes a su carácter Pablo dijo mas nosotros tenemos la mente de Cristo porque la mente es donde se desarrolla el carácter el sello del yo viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter que terrible hermanos saben hermanos que lo único que llevaremos al cielo va a ser nuestro carácter noten como dice esta cita eventos de los últimos días página 187 párrafo 4 después de hablar del carácter de Cristo se habla ahora del guardar el sábado de los 10 mandamientos sobre el cuarto contiene el sello del gran legislador el creador de los cielos y la tierra esta cita está en eventos de los últimos días página 187 terrible ahora pero es interesante que Ezequiel 9 4 dice leamos Ezequiel 9 4 hay un detalle interesante hermano me llama la atención que hay una palabra que necesitamos explicarla que muchos pasamos por alto quizás cuando leemos Ezequiel 9 4 noten como dice Ezequiel 9 4 busquen ahí en su Biblia hermano Ezequiel 9 4 dice y él le dijo pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman o sea que hay que gemir y clamar para ser sellado el gemir y clamar se asocia con el sello de Dios puesto en la frente de este remanente que es gemir y clamar porque este remanente gemir y clama les voy a explicar hermanos necesito hacer este paréntesis gemir y clamar no se refiere solamente a andar señalando el pecado de otro o andar exponiendo los pecados de la iglesia y los errores de la iglesia y los errores de los miembros de la iglesia no está con eso hay quienes son buenos para andar señalando los defectos personales de otros hay muchos que son buenos para acusar a la iglesia y a su organización hay quienes son buenos para andar señalando a los líderes de la iglesia pero eso no es gemir y clamar eso se llama acusar y atacar mire como estoy explicándole hermano para que entienda saben que es gemir y clamar voy a leer esta cita que explica que gemir y clamar es llorar usted cuantas veces ha llorado por su iglesia cuantas veces ha llorado usted clamando a Dios por su pueblo le voy a mostrar un ejemplo antes de leer la cita en el espíritu por su vida que es clamar que es clamar y gemir por las abominaciones que se hacen en Jerusalén hay una historia en Daniel capítulo 9 o sea que lo que habla el libro de Daniel es una continuidad de lo que pasó en el libro de Ezequiel porque ya Daniel está en Babilonia cautivo con el pueblo israel porque el cautiverio fue o inició con la destrucción de Jerusalén de parte de los caldeos o sea que Ezequiel y Daniel están hablando del mismo contexto Ezequiel aunque recibió su revelación estando en Babilonia Ezequiel pero habla antes del cautiverio porque Jerusalén fue llevado cautiva a Babilonia por 70 años pero ahora Daniel estando en Babilonia hace una oración muy interesante que encontramos en Daniel 9 quiero que leamos Daniel 9 para que veamos que es gemir y clamar Daniel 9 4 hasta el 6 Daniel está orando por su pueblo y noten que Daniel se incluye como pecador noten que Daniel lo dijo esto es apóstata Daniel lo dijo esto es esta iglesia Babilonia Daniel se incluyó como uno de esos pecadores eso es gemir y clamar llorar por su pueblo gemir sentir dolor y pesar por lo que está pasando en la iglesia ya que aunque su iglesia esté pasando por una crisis este es el pueblo de Dios y debemos de gemir y clamar y eso significa llorar quiero que entendamos algo bien claro para que no vaya ninguna confusión quiero que entendamos una cosa es atacar acusar criticar y otra cosa es gemir y clamar noten lo que está haciendo aquí Daniel por su pueblo Daniel 9 4 al 6 noten como dice Daniel Daniel está gemiendo y clamando Daniel 9 versículo 4 al 6 y oré y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos y noten ahora Daniel como dice hemos pecado hermanos pero si ustedes leen en ninguna parte de la Biblia habla de pecado de Daniel Daniel no se le menciona ningún pecado no hermanos pero por qué Daniel está diciendo hemos pecado la gran humildad de estos grandes hombres de Dios por eso es que estos hombres simbolizaban a Cristo hemos pecado dice Daniel hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente hemos sido rebeldes nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas hemos se está incluyendo no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra hemos pecado Daniel está gimiendo cosa que los que son seguidos gimen se lamentan por su pueblo lloran por su pueblo porque este es el pueblo de Dios y lloran por él ahora leamos el espíritu por decir joyas de los testimonios tomo dos paginas sesenta y cinco párrafo a aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin sello de Dios terrible hermanos se lo repito aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin sello terrible hermanos usted puede haber venido aquí a la iglesia toda su vida pero eso no significa que va a ser sellado necesitamos tener el carácter de Cristo llorar y en ir por el pueblo de Dios por otros hermanos esta matanza de Ezequiel 9 el clima de Ezequiel 9 se va a cumplir después de los mil años la desolación de la tierra noten como dice conflicto de los siglos página 638 párrafo dice la muarca de redención ha sido puesta sobre los que jimin y se angustian a causa de las abominaciones que se hacen ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción a quienes se les manda al anciano y al joven y a la doncella y a los niños y a las mujeres matarlos hasta exterminar mas no os lleguéis a ninguno a quien esté la marca o el sello y comenzar desde mi santuario dice el profeta y se cita Ezequiel 9 1 al 6 la obra de destrucción empieza entre los que profesan ser guardianes espirituales del pueblo los falsos sentinelas caen los primeros de nadie se tendrá piedad y ninguno escapará hombres mujeres doncellas y niños perecerán juntos hermanos Dios les bendiga espero que esta clase y este estudio nos sirva para reflexionar que no solamente basta con ser miembro de iglesia necesitamos tener el carácter de Cristo y eso se puede conseguir únicamente permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas para que podamos obedecer la santa ley de Dios Dios nos bendiga hermanos y que Dios tenga misericordia en nosotros para que podamos formar parte de este grupo selecto de sellados vamos a alegrarse a Dios por este estudio y que nos dé ese poder que tanto necesitamos para que podamos ser semejantes a Cristo en carácter ya que sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos ser semejantes a Cristo en carácter vengan a derrubir hermanos para alegrarse a Dios por esta clase bendito Señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias Señor por esta clase gracias por este estudio gracias Señor porque tu palabra es clara ayúdalo Señor a ser semejantes a ti Señor ayúdalo Señor que podamos luchar con todas nuestras fuerzas para perseverar hasta el fin y poder tener ese carácter que es lo único que llevaremos al cielo bendice a tus hijos Señor tú conoces nuestras luchas danos esa fortaleza y esa victoria sobre nuestras luchas te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén mi sermón Dios me lo bendiga Amén